Sí, que hay ver acá en la Capilla Ardiente las emociones, los niños presentes dándole un homenaje también al comandante presidente Hugo Chávez porque siempre estuvo allí a su lado. Niños que vienen de diferentes partes del país van a entonces homenajear en este momento al presidente Chávez. Interpretación Linda Varinas, en honor al comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Por parte de los niños Brian López, Johnny Colón y del adolescente Angélica Rondón, del Estado Aragua. Esta canción está especialmente dedicada para nuestro presidente comandante Hugo Chávez. ¡Y que viva Chávez! Yo traigo un grito llanero que me nació de él, te quiero para cajina. Paisajes de ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres de Andina. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, traigo el olor del matranto y el colorío de tus flores. Y sé bien que tus mujeres son las rosas y claveles del llano de mis amores. Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol, cuando se pinta más linda siempre en la tarde, cuando amanece el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando se pinte más linda siempre en la tarde Cuando amanece el paisaje, pinceles de un arrebol ¡Ahí va la revolución! Yo traigo un grito llanero que me nació de él Te quiero para cantarte varina Paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios Vente a las nubes andinas Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto Traigo el olor del matranto y el colorío de tus flores Y sé bien que tus mujeres son las rosas y claveles del llano de mis amores Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando se pinte más linda siempre en la tarde Cuando amanece el paisaje, pinceles de un arrebol Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando se pone más linda siempre en la tarde Cuando amanece el paisaje, pinceles de un arrebol Y que viva nuestro comandante Que viva Parte entonces de las emociones que aquí se vive dentro de la capilla Estos niños que ustedes ven acá Ellos señalaron mientras conversaban con ellos Que el legado que les dejó el presidente Chávez Fue la humildad que desde pequeño tuvo Porque ellos aunque no conocieron al presidente Chávez En persona directamente Lo vieron siempre en televisión Siempre seguían a los presidentes Siempre estaban allí muy pendientes del comandante Chávez Y hoy decidieron entonces rendirle este homenaje Anabel, volvemos contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!